Todo ocurrió el pasado miércoles en la tarde en la populosa calle del sector de los 2.500 lotes en la ciudad de Pereira. Lo que se conoce hasta el momento es que el hombre, identificado como Carlos Andrés Malambo, caminaba junto a su pareja y ambos se dirigían a su casa cuando fue abordado por un desconocido que, sin mediar palabra, lo atacó con arma de fuego, disparándole en varias ocasiones, produciéndole heridas mortales a él y a la pareja de él mismo. La mujer fue llevada a un centro asistencial, mientras que el hombre no alcanzó a ser auxiliado, ya que falleció justo donde cayó después del brutal ataque. En diferentes redes sociales se difundieron las fotos de Carlos Andrés en el suelo, sin vida. Por lo menos cinco disparos se contaban entre el cuello y la cabeza de lo que hizo. Una persona del sector dijo que la víctima del atentado sicarial era muy conocida. Llevaba varios años viviendo en el barrio e incluso contó que era una persona trabajadora. Lastimosamente, en el mismo suceso, resultó herida de gravedad una mujer de 41 años de edad, identificada como Juliana Andrea Castañeda, quien sería la compañera sentimental de Carlos Andrés Malambo. A ella le impactó una de las balas en el brazo y fue trasladada hasta un centro médico, donde lamentablemente también falleció, según se conoció, en las últimas horas. El Norte, hoy radio, en tu celular, una aplicación que no puede faltar.